La Consejería de Cultura y Turismo ha celebrado la cuarta edición de los premios Podium del Deporte de Castilla y León. Unos premios que reconocen a todas las personas y entidades que han destacado en las diferentes disciplinas deportivas en el pasado año. El premio Deporte en Edad Escolar ha recaído en el tenista burgalés Nicolás Álvarez Barona. El atleta Daniel Pérez Martínez ha recogido el reconocimiento castellano y leonés Deporte y Discapacidad. En la categoría El Mejor Entrenador, el premio ha sido para Diego Merino Rodríguez, el técnico del equipo de rugby by Soletano Braque. El club Ritmo León ha sido galardonado como mejor entidad deportiva por sus logros en este deporte. El piragüismo nos ha dado grandes deportistas en nuestra comunidad y David Llorente es una de las promesas en Castilla y León. La verciana Lidia Valentín Pérez repite en esta edición como Mejor Deportista Absoluta por ser todo un ejemplo olímpico. La consejera de Cultura y Turismo ha querido destacar el valor de todos los premiados. Cuando vemos a estos deportistas y su trayectoria de valor, de lealtad, de esfuerzo y de disciplina, vemos con mayor optimismo el futuro de nuestra tierra. Porque ellos nos hacen sentir que contamos en su conducta con muchos ejemplos de honestidad y juego limpio. Hoy estos ejemplos están con nosotros y son Nicolás, Daniel, Diego, el club Ritmo de León, David y Lidia. Y por esa ejemplaridad os damos las gracias. José Fagarcía Cirac ha aprovechado también el acto para condenar el asesinato de la última víctima de violencia de género y ha recordado que los valores del deporte hacen a la sociedad más tolerante, solidaria y respetuosa. Gracias. 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 Gracias.